Tantos caminos caminé, tantas personas conocí, solo a mí misma me encontré, gracias a ti. En cada sueño que soñé, en cada vida que viví, solo buscaba sin saber algo de ti. No sabes bien, amor, las noches que perdí, las veces que lloré, las veces que mentí. No me preguntes más.